La próxima canción se llama La llave de mi felicidad 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 Pero no cuento nada con tu voz, aunque sí recuerdo que canta es bonito Y en tu risa guardas la llave de mi felicidad Ahora mis días no tienen color, todo lo que quería se fue por tu voz Y a cada estrella en el cielo le pregunto por si algún día me amarás Ahora mis días no tienen color, todo lo que quería se fue por tu voz Y a cada estrella en el cielo le pregunto por si algún día me amarás Me amarás Y a cada estrella en el cielo le pregunto por si algún día me amarás Y a cada estrella en el cielo le pregunto por si algún día me amarás